Tras grabo este video, escucho una canción que se llama I just died in your arms tonight Y en una parte dice It must have been... ¿Qué escribí aquí? I just died in your arms tonight It must have been something you said It must have been something you said Debe haber sido algo que tú dijiste It must have been something you said Y me acordé de otra canción que dice también It must have been Pero después de esto dice Love It must have been love Y la traducen como pudo ser amor Pero creo que una interpretación más real podría ser Debió haber sido amor Eso debió haber sido amor Pero se acabó Así continúa la canción But it's over now Pero está terminado ahora ¿La conoces? ¿Quién la canta? ¿Quién canta las dos versiones originales de estas canciones? Bueno It must have been love Es un presente perfecto Con un model auxiliary Debe haber sido O debió haber sido Esa es la traducción que puedes hacer Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!